Bueno, pues les voy a comentar esta vida y alcanza como si estuviéramos hablando de un personaje de literatura que viaja por el mundo, no por España, un país, la primera pregunta. ¿Es España un país industrial? ¿Ha sido España un país industrial? Y bueno, pues ahí está todo un debate importante acerca de por qué llegamos o no pudimos llegar, por qué cogimos o no cogimos el 3 y el asunto lo dictaminó, por lo menos a mi juicio, Jordi Radal, estamos hablando del año 94, cuando comunica Jordi Radal la obra en la cara oculta de la industrialización española. Y es lo que había sucedido, ¿no? Como uno buscaba en nuestro país, buscaba hierro, buscaba ferrocarril, buscaba carmón, algodón, y como no encontraba o no encontraba la suficiente manera o la suficiente medida, habló de fracaso. Y el propio Jordi Radal, de 1975, publicó una obra seminal que llevaba por titulo el fracaso de la revolución industrial en España. Y eso se trasladó a la academia, se trasladó a los libros de texto y nos educamos en el fracaso. Pero lo importante es ese año 94 cuando Nadal dice, tengo que pedir perdón, ¿no? Algo extraordinario en él como científico social. Dice, tengo que pedir perdón, dice, no por haberme equivocado en él, sino porque he hecho que se equivoque mucha gente, ¿no? Declaración más hermosa, ¿no? Dice, yo busqué en España lo que había en Inglaterra, no lo encontré, entonces hablé de fracaso, pero se me olvidaron los sectores no líderes de la revolución. Las salinas, los alcoholes, los tabacos, las maderas, los aceites, es decir, todas las conservas, todo ese mundo que realmente constituye no la revolución industrial española, sino la industrialización española, que es otro asunto diferente, que es otro proceso distinto en su velocidad, en su territorialidad, en su capitalización, en su periodismo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, los 100 elementos de patrimonio industrial en España son testimonios de ese proceso que describe yo liberal en relación con la industrialización. Brevemente veré ustedes en ese timeline, en ese cronograma, lo que sucede en nuestro país desde el año 82. Se celebran en Bilbao las primeras jornadas de patrimonio industrial, ¿de acuerdo?, auspiciadas por el Gobierno de Cataluña en el Gobierno del País Bajo. Sí podemos decir que ese es el punto de arranque histórico, ¿no? Lo cual no significa que antes, en el año 82, evidentemente, hubo investigación sobre patrimonio de la industria española y no solamente de la industria española, sino evidentemente también de las fases, de las etapas preindustriales, ¿no? Todos tenemos que recordar, por ejemplo, a los estudios sobre presas y puentes de Fernández Zordóñez, de la época romana, ¿no? Evidentemente, estamos hablando como desde un punto de vista organizativo, institucional, se produce el arranque de lo que va a suceder. Un poquito más tarde, en el año 89, se funda la Asociación Española de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública. Un diálogo que es fundamental, patrimonio industrial y de la obra. O sea, ya se tuvo entonces. Desde esa época yo pertenezco a esa asociación y he ido viviendo toda esta vida en relación con los distintos momentos, ¿no? Los congresos que se celebran en Sevilla y Madrid, los congresos, el último congreso que se celebró en Lisboa, aunque hablábamos también de Iberia, ¿no? Que para mí Iberia es un nombre no solamente evocador, sino un nombre con un extraordinario futuro para la península ibérica. Iberia, jornadas ibéricas en Lisboa. Y, a continuación, pues tenemos el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2000, junto con otros planes nacionales, con lo cual ya estamos ahí en el debate acerca de la gestión de los patrimonios emergentes. A continuación, se va a producir también el impulso de la lista de 100 elementos de patrimonio industrial, que se le va a ofrecer al IPCEA, al Instituto de Patrimonio Cultural de España, y constituye la lista indicativa. Gracias a eso les puedo decir que se han salvado algunos viernes que iban a desaparecer, y, sin embargo, esta lista indicativa, aunque no oficial, ha permitido su supervivencia. Y bueno, llegamos a la exposición de Valladolid, ¿no? Decir qué hacemos en Tiquí. Bueno, pues en Tiquí producimos conocimiento, intercambiamos información, realizamos comprensos, seminarios, reuniones especializadas, establecemos criterios para la conservación y la sensibilización de la población en general, desarrollamos y utilizamos principios y criterios científicos, no actuamos de alguna manera espontánea, sino que la gente que pertenece, pertenecemos a Tiquí, tenemos, bueno, una formación y estamos en contacto con la evolución de los paradigmas tanto de concepto de patrimonio como de intervención en el patrimonio para llevar a cabo procesos regulosos. Y, desde luego, realizamos convenios también con distintas entidades, ¿de acuerdo? También realizamos congresos, realizamos congresos y cuáles son las temáticas de nuestros congresos. Hasta el quinto congreso eran temáticas generalistas y a partir del sexto congreso nos vamos a especializar. Vamos haciendo emerger temáticas que consideramos de interés, son las que se puede aportar mirada, información, investigación y conexión entre actividades. De esta manera que el paisaje, el patrimonio industrial durante el franquismo, los aspectos que tienen que ver con los impactos medioambientales, con reuniones especializadas como las que dedicamos a la vivienda obrera. Reivindicamos la protección y denunciamos el escólogo. Somos una asociación no solamente para el conocimiento, sino también para la reivindicación. ¿Por qué? Pues porque creemos en la transferencia social del conocimiento. No solamente trabajamos para saber, sino trabajamos para actuar. En ese sentido, la última cuestión es que hemos conseguido con esa pequeña aldea gala que hay en Castilla-León, que es Ayoluego, una aldea gala que se ha resistido contra el viento y marea de la desmantelación de lo que fue el proyecto del campo petrolífero de Ayoluego, con un alcalde con el cual yo no quiero tener amistad y que desde Tiquí, España, lo hemos apoyado en el primer momento y la Junta de Castilla-León acaba de producir la calificación del IP para ese lugar que estaba ya en pleno del mantelado. Porque ni las instituciones relacionadas con el medioambiente ni con la organización del territorio entendían que esos testimonios del campo petrolífero de aquella zona formaban parte de la memoria y formaban parte, pues ese ha sido un triunfo reciente, recientísimo, pero también tenemos fracasos, ¿no? Como las cocheras de cuatro caminos, las cocheras del metro de cuatro caminos de Antonio Palacios, ¿no? Un arquitecto extraordinario y fundamental en la modernización de este país durante el primer tercio del siglo XX y que desgraciadamente acaban de ser demolidas, ¿no? Es decir, esa es la cara y cruz de nuestro trabajo. Al mismo tiempo, participamos y ofrecemos soluciones. Formamos parte y asesora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, nos reunimos, les hacemos recomendaciones y sugerencias y luego participamos con documentos especializados, por ejemplo, en Cataluña en relación con la técnica, ¿no? Para evitar su devolución y su transformación que altere realmente los valores patrimoniales. O proponemos soluciones específicas mediante que son internacionales con universidades europeas en relación con temas concretos como la fábrica de vidrio en la Trinidad de Sevilla, que hemos conseguido salvarla. El único ejemplo que queda en la actualidad de vidrio soplado, la fábrica de 1902, y junto con la que tienen ustedes aquí en la granja de San Ildefonso, pues constituye esa memoria de los oficios del vidrio, de los oficios del fuego en nuestro campo, ¿no? Los bienes culturales, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, hay que entender que ya lo comentaban antes, ¿no? Tanto Luis como la concejada y como José Luis, ¿no? Es decir, hablamos de personas, hablamos de documentalidad, en el caso concreto del depósito de Valladolid, hablamos de innovación de técnica, hablamos de intercambio, y se lo comentaba a la concejada cuando nos ha saludado al comienzo de esta jornada, que en nuestro país tenemos un problema, un problema cultural, un problema cultural y que afecta mucho a los lugares industriales, porque los lugares industriales, cuando quedan desactivados, cuando caen en la obsolescencia, enseguida se proponen soluciones. A veces hay equipamientos públicos, como los espacios de trabajo, que son centros de enseñanza, donde son incluso equipamientos sanitarios, espacios dedicados a la oficina de la administración pública de cualquier rango, pero acaban cayendo, muchos de ellos, en manos de una intervención como centros culturales. Pero desgraciadamente, esos centros culturales olvidan la doble dimensión de la cultura, como decía Snow en 1956. La doble dimensión de la cultura es que por una parte tenemos lo humanístico-artístico y por otra parte lo científico. De tal manera que en esos centros culturales hay artes, danza, espacios escénicos, pintura, fotografía, etc. Pero, ¿ciencia y técnica? ¿No? ¿Dónde está la matemática? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está la biografía? ¿Y dónde está la ingeniería? ¿Cómo podemos denominar cultura a quien no contempla la cara oculta de la cultura española para estar siendo analal? Y esa fractura, que tiene una cronología, que sabemos muy bien desde el punto de vista del análisis internalista y del análisis comparado cuando se va produciendo una escisión entre esas dos grandes culturas en nuestro país y también en el Mediterráneo en general, como hay que decirlo, hay que volverla a reintegrar, ¿no? Y por eso las fábricas son lugares específicos, lugares donde la ciencia y la técnica tienen que volver. Una fábrica puede volver a ser una fábrica. Un depósito de locomotoras no es solamente un almacén, era un lugar de conocimiento técnico, un lugar de oficios, un lugar de buen hacer. Y ese depósito de locomotoras no tiene por qué ser un museo de lo que fue, sino que tiene que ser, como decía Harold Manvilla, el primer ministro británico en 1952, hay gente que ve el pasado como un sofá. Y decía Manvilla, dice, yo lo veo como un trampolín. Pues yo el pasado y el patrimonio lo veo como un trampolín y creo que el depósito de locomotoras debería ser un lugar de innovación, de nuevo, de pensar la movilidad, de pensar la intercambiabilidad, de pensar el Valladolid contemporáneo, el Valladolid del siglo XXI. Los 100 elementos de patrimonio industrial están representados y distribuidos en todo el ámbito peninsular y muscular. Establecimos una serie de criterios, claro, qué hacer, ni están todos los que son ni son todos los que están. Eso ya lo saben ustedes, en cualquier selección va a suceder siempre eso. Establecimos unos criterios, cronológicos, deberían estar representadas las cronologías de la industrialidad. El segundo criterio, el territorial, no solamente desde el punto de vista político-administrativo, sino desde el punto de vista de las dinámicas territoriales que hay en este país en relación con los diferentes medios geográficos, en relación con la montaña, en relación con el valle, en relación con el litoral y en relación con lo urbano. Los cuatro grandes medios geográficos que podemos reconocer en este país. Entonces tenía que haber también esa dimensión. Luego tenía que haber otro criterio, la sectorialidad. Es decir, de una manera ponderada los diferentes sectores económicos que han conformado la industrialización, las industrializaciones en este país desde el final del siglo XVIII, debían tener también una representatividad. Y luego, lo tipológico-constructivo, de tal manera que, bueno, pueden adivinar ustedes la dificultad de seleccionar cien elementos con esas cinco variables, con esa matriz, que sería como un filtro sobre el cual íbamos recantando a ver qué nos salía, ¿no? Y, evidentemente, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Esta exposición se grabó entre 2009 y 2011. En 2011 se inauguró por primera vez en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Y desde entonces incluso alguno de los edificios ha desaparecido. Y luego también nos damos cuenta de que tenemos que producir una nueva revisión. Se ha producido una ampliación, no en la exposición, sino en la vista. ¿De acuerdo? La itinerancia, como les digo, aquí ven ustedes los puntos por los que ha ido itinerando hasta este momento. Hay vacíos todavía desde el punto de vista territorial que nos son muy queridos, ¿no? Por ejemplo, no he ido todavía a Extremadura, etcétera. Ya estamos, bueno, produciendo esa extensión en llevar la exposición a los distintos lugares. Buscando casi siempre, cuando sea posible, un espacio industrial, pero si no, no pasa nada. Ha estado en conventos, ha estado en salas de exposiciones de centros contemporáneos de cultura. No hay problema en cuanto a la ubicación de esos bienes. Desde el punto de vista de los sectores, bueno, pues ven ustedes esa malla de la industrialización. Esto corresponde a un ejercicio que estoy haciendo en la actualidad de esos cien elementos hacer una traducción desde el punto de vista de la transversalidad. Les he hablado de cinco variables, pero eso es restrictivo. Hay muchas más que nos permiten trabajar a partir de esa selección. Estas son las seis grandes áreas desde el punto de vista productivo a las que se dirigió el plan. Está la relación del evento que se seleccionaron. Evidentemente, no hay una igualdad, es decir, no todas las autonomías participan con el mismo número de eventos. Existe, sí, 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 sí. Una valoración contributiva a la industrialización. El caso máximo son ocho elementos. Castilla y León están en siete, pero no está nada más, ¿no? Es decir, estamos trabajando porque, claro, era imposible, bueno, pues hacer una representación totalmente aritmética del punto de vista del punto de vista del libro. Estos son los siete eventos reconocidos para Castilla y León en Ponce. La Casa de la Moneda, la Casa de la Moneda en Segovia, el Canal de Castilla, la Ferrería de San Blas, la Estación de Ferro Capil de Valladolid, la Serrión, la Serrería de San Blas, la Serrería de San Blas, el maravilloso puente del Pino y la Central Pérdica de Ponce. Pero, esto es la representación de los lugares, perdón, hay una aplicación actualmente sobre el Plan Nacional de Patrimonio Industrial que si buscan ustedes en Google, Mapa Interactivo de Patrimonio Industrial de España, Mapa Interactivo de Patrimonio Industrial de España, le lleva a esas chinchetas y van pinchando y desde Google Drive se puede destacar la ficha de cada uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Estos son los elementos de Castilla y León que se han ampliado, es decir, hemos producido una ampliación y simplemente lo que son construidos de mosaicos, que conocerán, hablaba antes Luis acerca de Burgos, ¿no? Estamos hablando de los laboratorios, ¿no? En relación con la población que los distintos sectores productivos, económicos, en Castilla y León han ido incrementando y bueno, pues aquí. Pero claro, el asunto es que si miramos esto, es como si miramos el cielo por la noche, una noche estrellada, ¿no? Abrimos nuestra ventana, salimos al campo, miramos hacia el cielo y decimos, qué hermoso, ¿no? Cuántas estrellas. Pero claro, el problema de las estrellas es que las podemos contemplar simplemente como eso, como lo que son una a una, ¿no? En su particular lejanía o cercanía y por tanto su esplendor, pero nos falta una lógica, nos falta entender el código, ¿no? Nos falta entender el sistema, ¿no? Pues el problema de los elementos cuando hacemos un pactado o cuando hacemos una selección es que tiene que haber una trama, tiene que haber un discurso, tiene que haber una narrativa, que de alguna manera nos esté trasladando cuáles son las condiciones de singularidad por una parte y de conectividad por otra en relación con el transcurso de esa canción histórica. Estos 100 elementos, ahora mismo, como les digo, estoy trabajando con un equipo para traducirlos desde el punto de vista de la cronología, la morfología, la protección, los valores, los sectores, la transversalidad y elementos M, que debemos llamar. Hemos construido una maqueta, la ven ustedes ahí, que la montamos en un workshop, en un taller, una maqueta con estas distintas capas y en estas distintas capas, en estas galletas de metacrilato, hay una serie de orificios por donde vamos pasando los siglos de cada uno y vamos construyendo lo que podríamos denominar una proveza, una proveza de la industrialización española tridimensional desde el punto de vista visual, que nos habla de los llenos, de los vacíos, de las concordancias, de las individualidades, de las singularidades, ¿no? Algo realmente, y bueno, sobre todo esto, obviamente no se lo voy a ver, sobre lo que estamos trabajando, es decir, los 100 elementos dan para mucho, no solamente para detectar, como les digo, los vacíos, sino para establecer también cuáles son sus conectividades y sus distintas lecturas. Habló José Luis de la carta de Sevilla del patrimonio industrial, ahí vemos un dibujo que nos hizo un joven arquitecto cuando estábamos debatiendo en Sevilla con la cabeza llena de chimeneas, de puentes, de máquinas, de paisajes, de personas, de ingenieros, de empresarias, etc., y que dio lugar a la carta de Sevilla del patrimonio industrial, y aquí es cuando entramos en la segunda parte, no solamente el pasado como pasado, el pasado como sofá, sino el pasado como campo. Interrogantes acerca de la diversidad, de los nuevos espacios, qué hacer, qué podemos aportar a la sociedad como patrimonio industrial, ¿no? Es decir, esos relatos, esa transmisión desde el punto de vista generacional, para nosotros es importantísimo contar a generaciones que no han vivido esas fases, esas etapas, precisamente a partir de la historia, la verdad, contar esos intereses, pero también trabajar, ahí tenemos señalado, sobre los 17 ODS, aquellos en los cuales el patrimonio industrial puede estar en la dimensión líder, en la dimensión operativa. Aquí, nosotros actuaremos subsidiariamente o de manera secundaria, pero hay un total de, ya lo ven ustedes, de 6 y 7 objetivos en los cuales el patrimonio industrial puede estar en primera línea, de una forma decidida, de una forma importante. Pero el asunto es como dirá el territorio. Este señor era Félix Nadal. Félix Nadal era un avanzado para suerte, era francés, parisino, y trabajó con dos tecnologías emergentes en aquel momento. Trabajó con la fotografía y trabajó también con la aeronáutica. Era un aeronauta y, además, un aerofotográfico. Podemos decir que es el precursor de Google Fire. El precursor de Google Fire se subió a un globo y fotografió el parís de los cambios, el parís de Haumann, lo fotografió recién y, evidentemente, ¿qué vio? Pues cuando producimos ese alejamiento y cuando tenemos la dimensión de la territorialidad, cuando salimos de los límites administrativos de Valladolid es cuando entendemos Valladolid. Si nos circunscribimos a los límites administrativos del término municipal de Valladolid, probablemente no entendamos nada. Digo de Valladolid o de cualquier ciudad, ¿no? Es claro que el territorio tiene las claves que nos ofrece la respuesta, ¿no? Si salimos a hacer preguntas. Y aquí, en este caso, pues como Félix Nadal en ese momento, miramos el mapa de España de la despoblación según ese cuadro municipal, ¿no? Y estamos observando las zonas de vacíos y las zonas de despoblado, ¿no? Un asia en la zona absoluta, un desequilibrio y un asunto que tiene que ver, como saben, con la sostenibilidad de una manera indudable. Si nosotros proyectamos los 100 elementos en lo que he hecho con ese mapa de la derecha, proyectamos los 100 elementos sobre el mapa de España y construimos ese nuevo mapa, nos damos cuenta que todos esos vacíos están llenos de fábricas, de puentes, de jardilleras, de chimeneas, de cortijos, de antiguas casas de peones camineros, de estaciones abandonadas, etcétera, etcétera. Todo eso, como dice don José María Vallés, es inteligencia en el territorio, no el patrimonio. Es inteligencia en el territorio. Si no conseguimos que esa inteligencia del territorio permanezca, realmente estamos haciendo una mala jugada y estamos contribuyendo a que nuestro país tenga precisamente la imagen de abajo. Fábricas que cierran. Vuelvo de nuevo a intervenir en ese sentido. Fábrica que cierran, fábrica que abran. Igual que cuando un bosque se quemaba, ¿no? Hay que hacer un nuevo bosque, ¿no? Una fábrica que cierran, no se puede consentir que actualmente en una ciudad como Sevilla que el producto interior bruto relacionado con el sector secundario sea prácticamente ileso. Estamos realmente contribuyendo a, en modo cultivo, a la fragilidad de nuestra economía, que sabemos que lo vamos a pagar caro en un momento determinado, por lo coyuntural que es la economía que se está construyendo en relación con el sector servicios y fábrica que cierran, fábrica que abran. Estación que cierran, no una vía verde, estación que abre. Trazados ferroviarios en abandono, trazados ferroviarios que se debe abrir de nuevo, ¿no? Esas son las políticas activas que defendemos y ya termino. El patrimonio industrial no sirve para el valor cultural de testimonios materiales y inmateriales. Hay que tener en cuenta los impactos medioambientales. El patrimonio industrial ha provocado numerosos impactos medioambientales y nos tenemos que hacer muchas preguntas acerca de cómo el ser humano en su triple relación, es decir, los conflictos entre las sociedades, es decir, entre los seres humanos, los conflictos entre los seres humanos y la técnica, y los conflictos entre los seres humanos, la técnica y el medio ambiente, el territorio. Eso es fundamental para poder reubicarnos y poder situarnos en debates actuales. Hay una consciente conciencia ciudadana porque se mantenga y conserven los espacios y los lugares de la producción. Tenemos un problema, una crisis, el patrimonio industrial tiene un punto de no retorno a partir de los años 60. Es decir, el patrimonio industrial se mueve bien en lo preindustrial, en lo coindustrial, en la primera industrialización, en la segunda, pero a partir de la tercera industrialización no sé qué va a suceder, ¿no? A mí me interesan los lugares de trabajo no solamente por su monumentalidad o su historicidad, sino me interesan porque son lugares donde se pueden observar los conflictos a los que me referían. Y yo siempre les hago la pregunta. Digo, ¿alguien en Sevilla, pongo el ejemplo, aquí en Valladolid, en Uruguay, en toda España hay casos así, ¿alguien se va a lanzar a la calle para defender la conservación de un polígono industrial de los años 65-70? Eso de una vista... Bueno, pues ahí tenemos un problema. La obsolescencia programada, el consumo de bocado, ¿qué hacer con...? Ahora, no hay ningún museo de tecnología que sea capaz de acumular, que sea capaz de almacenar, que sea capaz de exhibir esto que tenemos ahora mismo en esta mesa, todo esto es obsolescencia, ¿no? Yo mismo soy obsolescencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver, hay que replantear también la interpretación, ¿no? Las crisis económicas, como decía, fábricas que cierran, ¿no? Hay que proporcionarle nueva vida a esas trabajadoras y a esos trabajadores de las fábricas que cierran, de la gente que se queda en la calle. Los lugares de trabajo son fundamentales. Y la importancia de las políticas de regeneración. Siempre digo lo mismo, ¿no? Alemania es un caso excepcional, la Cuenca de Rue. Pero no porque hayan conservado y hayan hecho museos. Es que la Cuenca de Rue tuvo cinco criterios que se aplican poquísimas veces. El primero, coser el territorio. El segundo criterio, la regeneración medioambiental de suelos y aguas. El tercero, proporcionar empleo a la exclusión. Gente mayor de 45 años o pertenecientes a sectores que están excluidos del mundo laboral. En cuarto lugar, innovación y patentes. Y en quinto lugar, museo. Eso es la Cuenca de Rue. La demanda expresada a los colectivos ciudadanos. Los espacios públicos sobre la trama de la ciudad de Sevilla, ¿no? Perdón, de Valladolid. Pase sin llamar, ¿no? Hay que abrir la ciudad. Hay que permitir que la ciudadanía pase ya a los talleres de Renfe de Valladolid. Pase a los repósitos. Haya, mientras tanto, haya actividades. Haya espacios públicos en esos lugares que además pertenecieron a los públicos. La gravitación sensible desde el punto de vista de los materiales, espacios industriales o sometos. Y la importancia de la mujer en la cultura del trabajo. Empresarias, técnicas, diseñadoras, obreras o mujer de trabajador, ¿no? ¿Quién puede entender que un pescador de Terranova gallego podía vivir cuatro meses si no tuviera la complementariedad de la mujer? Entiendo. Imposible. Imposible. Forman parte de la misma economía. Son iguales pescadoras que el pescador de Terranova. Y ya termino. Convocamos para el año que viene, en el mes de junio, en Balmaceda, el octavo congreso de Tiquí, España. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? De fuentes, de los robles históricos, de familia, de si tienen género las máquinas desde el punto de vista de la ergonomía, de imágenes y fotografía, de artífices del patrimonio industrial. Y bueno, pues ya está. Aquí está en este patio. Les invitamos fervientemente a ustedes. Y ya termino con la que se conoce como la primera patente presentada por una mujer en nuestro país, ¿no? En el año 20 de mayo de 1865. Fermín, en Arruña, consiguió un privilegio de inversión. Entonces, no se llamaban patentes, privilegio de inversión. Para un carro que inventó para distribuir la leche. Pero era un carro, no un carro lechero. Ahí iba la vaca. Llevaba la vaca a todos los lugares, ¿de acuerdo? Y la orellaba. La vaca tenía un pesebre con alimentación de primera calidad. Hoy día, el mundo animalista estaría feliz de ese trato. Llevaba unos recipientes con agua hirviendo para que la leche no entumiera la temperatura. Y eso sí que era reproductor al consumidor, ¿no? Esta fue Fermín, Arruña. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.